Hola, bienvenidos a Caribe Legal. Esta semana estaremos hablando sobre las nuevas normas adoptadas por la Dirección General de Impuestos Internos en relación a las operaciones comerciales. Las operaciones comerciales de inmuebles, vehículos y otros bienes que involucren pago desde 250 mil pesos no podrán realizarse en efectivo, de conformidad con las nuevas normas adoptadas por la Dirección General de Impuestos Internos. En concreto, la nueva normativa 06-2022 prohíbe realizar pagos en efectivo desde la cuantía de 250 mil pesos hasta un millón de pesos en operaciones comerciales que tengan que ver con inmuebles, vehículos, embarcaciones, obras de arte, juegos de azar, entre otras. Por tanto, la DGI se abstendrá de registrar trámites con valores superiores a los umbrales a menos que se presenten constancias indudables de los pagos realizados. Es decir, que si usted quiere adquirir algún bien cuyo costo sea superior a los 250 mil pesos, la DGI le exigirá que lo realice a través de depósitos en cuentas bancarias, transferencias electrónicas, emisión de cheques, tarjetas de crédito o de débito o cualquier otro instrumento distinto al pago en efectivo. Asimismo, mediante la normativa 07-2022, tanto los notarios como los registradores mercantiles no podrán registrar o llevar a cabo procesos de compras en efectivo que superen los valores antes indicados. Dichas normativas entrarán en vigor en un plazo de 180 días luego de su publicación. Hasta aquí Caribe Legal. Hasta la próxima.